Llega el evento ciclístico La Vuelta al Valle del Cauca a nuestro municipio. Serán cuatro etapas, del 24 de marzo al 27 de marzo. Las dos primeras etapas tienen lugar en la ciudad de Palmira. La primera de ellas saliendo desde la calle 31 con 38 hacia la recta Cali-Palmira, luego en dirección hacia Candelaria, regreso hacia Cerrito y nuevamente hacia Palmira. Por lo tanto tendremos cierres parciales. La segunda etapa tiene lugar entre el sector de Pradera hacia La Buitrera. Es un circuito que también se dará entre las 9 de la mañana y las 12 del mediodía. Más de 200 deportistas de alta categoría visitarán a nuestra ciudad entre hombres y mujeres. Están todos cordialmente invitados porque de esta manera reactivamos el deporte, la economía y el sano esparcimiento. Es un homenaje al municipio de Palmira por su gran dedicación al deporte y por todo lo que significativamente nos aporta en materia deportiva y por supuesto de vías.